Hola, bienvenidos a mi primer video vlog En este video estaremos haciendo un par de cosas Magia, humor, romanticismo Lo que ustedes quieran Solo denme en los comentarios Y yo les puedo estar diciendo Sobre lo que ustedes me pueden decir a mi Sobre lo que quieren que yo hable en los videos Hoy voy a hacer un poco de magia Con la aplicación Reverse Se la voy a estar dejando aquí Aisladito en la pantalla Ahí, ahí Se la voy a estar dejando ahí Ahí le pica para que la descargue Y vamos a estar haciendo magia Con el Reverse Así que no olviden suscribirse y darle like ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Tú quieres, yo quiero Entonces picarle la campanita Pa' que te avise Suscríbete Y ponga esa mano a brincar Oye, damele un like Para que no esté triste